Kadir, habla Seyma. Esta es la milésima vez que te llamo. Arte está en el hospital. ¿A qué te refieres? ¿Se encuentra bien? ¿Qué pasa? Sí, afortunadamente ella se encuentra mucho mejor, pero tienes que venir de inmediato. Artemisa Aydin, ¿en dónde está? ¿Es usted familiar de ella? Soy su padre. Déjeme revisar. Primer piso, habitación 1332. Primer piso, ¿es por allá? Así es. Selen, dime qué pasó exactamente. ¿De qué hablaban para que Artemis se pusiera así? Mire, señora Seymar, Artemis no se encuentra bien. Creo que sería mejor que usted hable con ella. Porque a decir verdad, parece que en serio necesita al señor Kadir. Claro que lo necesita, estoy segura. ¿Te dijo algo más que debería saber? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo crees que está? Su papá nunca está con ella. Tuvo un ataque de pánico mientras tú estabas muy ocupado cuidando al hijo de otra persona. ¿Con eso logró ganarse tu atención? ¿Estabas con ella cuando le pasó? Sí, señor Kadir, estaba con ella. ¿Qué ocurrió? La verdad no tengo idea. De repente vi que le costó respirar y se desmayó. Selen, no fue tu culpa. Es un problema familiar que debemos resolver entre nosotros. Aunque claro, creo que ya no seguimos siendo una familia. Corazón, ¿cómo te sientes, amor? Podemos hablar después, papá. A decir verdad, me siento muy cansada ahora. Claro que sí, cariño. Podemos hablar cuando te sientas mejor. ¿Por qué hablas como si te importara lo que siento, papá? ¿Por qué hasta que me siento tan herida, entonces la gente viene a ver cómo puede ayudarme? ¿Por qué razón debo tener tan mala suerte? Artemis, ¿quién te está haciendo sentir así? ¿Eh? ¿Tuviste una decepción amorosa? ¿O sucedió algo más? ¿Qué te pasó? ¿Eh? ¿Qué pasa? Dime. Toda la gente que amo me abandonó. No sé por qué no merezco su amor. ¿Por qué razón todos deciden dejarme? Pero no es así, amor. Te quiero tanto. Y no tienes idea de cuánto te amo. Te amo más de lo que podría amarme a mí. Y moriría para que estuvieras bien. ¿Por qué piensas así? Hija, nadie te está abandonando. Mi preciosa hija, ¿quién te hizo sentir de esa forma? Dímelo. Dime para que pueda hablar con él y ponerlo en su lugar. Dímelo, mi amor. Mira, tu mamá y yo estamos muy preocupados. Tú eres lo que nosotros dos amamos más que nada en este mundo. Sin importar lo que pase entre nosotros, eso no va a cambiar jamás hasta que muera. No puedes imaginarte lo mucho que significas para mí. Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. No estés triste, por favor. Por favor, mi amor.